Hola, aquí os presento, como os prometí, el fajín. Os dejaré colgado abajo en la casilla de información cómo hice la corbata, pero os prometí que haría el tutorial de cómo hacía el fajín, ya que esto es un traje, lleva un chalequito encima también a juego blanco, pero bueno, la camisa quedó preciosa, forré los botones igualmente en seda natural y el fajín es como que ve aquí, va con un pantalón largo que queda muy chulo y aparte pasa una cosa, es que este tipo de trajecito, su hermanito iba vestido exactamente igual, pero del mismo color que le he hecho a él el corbatín y el fajín. Así que os dejo mi tutorial y espero que os guste. Un montón de gracias por verme, porque sé que siempre estáis aquí. Se puede hacer con seda natural, pero es una buena idea para vuestros niños cuando los queráis vestir así bonitos y de esta manera, es un poco, es diferente. Así que el tutorial de la corbatita os lo dejo abajo, que lo hice y el tutorial del fajín espero que os guste. Un besito. Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, lo prometido es deuda. Os dije que os enseñaría cómo hacer un fajín para un niño. Bueno, primero hay que coger lo que es el diámetro de la cintura del niño para poder cortar lo que es la pieza. En este caso es un satén de seda muy bonito. ¿Qué he hecho? Bueno, primeramente, tomar la medida. En este caso en concreto, voy a alejarme un poquitín, porque si no, no sé si lo veréis y así lo cogeréis mejor. Esto después tiene que ir, es un trozo de tela que he cortado. La cantidad, aproximadamente, como es un niño, la circunferencia, he cortado 80 centímetros de largo y de ancho. Bueno, se puede medir. Aquí lo voy a utilizar con la regla para que me veáis mejor, pero esto también se puede hacer con la cinta métrica. Yo he cortado, ¿veis? 12 centímetros exactamente de cinta para que una vez cosido me quede a 10, más o menos, porque entre cosido y plegado, ¿no? Paso la costura con la máquina de coser, que ya la he, ya lo he hecho. Y ahora, yo nunca, como luego hay que darle la vuelta para ponerlo por este otro lado, dejo aquí, para darle la vuelta, no por los extremos, sino aquí, dejo una rajita, que es la que me permite luego dar la vuelta entera. Y como siempre, con lo que os enseñé el otro día, que tenía por aquí, y lo tengo que buscar, que es la cinta de calcetar, ¿vale? Que le doy la vuelta. Bueno, para esto, he cortado, porque esto se vende a metros, y el mismo largo y un milímetro menos de ancho de entretela de pegar, porque ahora le voy a pasar la plancha, ¿por qué? Porque para que después al nene, a la hora de poner el fajín, esto quede tieso, o sea, se necesitará tela, necesitaremos... Un momento, que se me ha caído... Necesitaremos velcro, para poner dos tiras de velcro, y que enganchen en los dos lados, y se ajuste en la cintura del nene. ¿Por qué? Comprar velcro en condiciones, porque los de los chinos no valen un duro. Estos se pegan, que es una maravilla. Vienen con autoadhesivo. Así que yo ahora, lo que paso ahora mismo, es a lanchar, y coser los extremos. Y ahora vuelvo. Bueno, pues ya hemos pegado la entretela, hemos cosido los laterales del fajín, y acordaros, bueno, esto suelta un montón de hilos, acordaros que ahora tenemos que darle la vuelta. Bueno, esto va a ser un poquito la faena más ardua, un poquito más laboriosa, por decirlo de alguna forma. Voy a abrir un poquito más este espacio, porque no queda... prefiero dar pequeñas puntadas después, en este trozo, para poder dar la vuelta. Pero como la entretela es bastante gruesa, pues cuesta un poquitín. Porque el rematito hecho en un centro lateral, que prácticamente va a ir tapado con la cinta de velcro, pues no importa. Vamos a ver, coser un poquito más, para que podamos dar la vuelta. Es un poquito complicado, pero todo se hace, ¿eh? Veamos. Lo sacaremos por el agujerito que hemos dejado en el lateral. Nunca, o sea, en el lateral me vengo a referir en los bordes del cinturón, ¿eh? ¿Vale? Luego ya lo iremos acomodando. Esta es una parte, la parte más larga. Cogeremos igualmente. La tenemos que ir metiendo al revés. Ir metiendo poco a poco. Para este caso, nos ayudaremos siempre con... Yo en este caso siempre me ayudo con las agujas de calceta. Porque son largas. En este caso cuesta un poquito más, pero con paciencia vamos a ir buscando el agujerito. Claro, al haber más tela, no es lo mismo darle la vuelta a un cinturón simple que a un cinturón forrado. Por ejemplo, las bandas de comunión que hacemos de seda natural y que van dobles, ¿veis? Ya salió por aquí. Ahora, con mucha paciencia... Bueno, yo mucha paciencia no tengo. La verdad es que soy bastante rápido trabajando. Pero en este caso, hay que tener bastante paciencia porque la tela es delicada. Parece como una serpiente. Vamos dando la vuelta a todo. Bueno, ahora, con la punta de la aguja de calcetar, o no sé cómo le llamáis vosotros, tenemos que irnos a las puntas para que nos queden totalmente cuadradas. ¿Veis? Esto tiene que quedar la forma totalmente cuadrada. Y tenemos que volver a planchar para que esto de aquí nos quede perfecto. Y con la punta de la aguja de calcetar, o bueno, no sé cómo le llamáis en algunas partes, ya que aquí en Barcelona se llama calcetar, de un lado y del otro. ¿Veis? Damos las puntas. Ahora, procederemos a planchar y a coser esto a mano, a punto escondido. ¿Vale? Así que voy a planchar ahora el fajín y vamos a terminarlo. Pues ya estamos en la recta final. Ahora ya tenemos planchado el fajín. Una cosa, pensar que la tela que tiene que ser vista donde va la entretera, la entretera tiene que quedar en la parte de dentro. ¿Vale? La tela que se tiene que ver una vez puesta es la tela donde no va pegada al fajín. Es acordaos. Entonces, por donde hemos pasado y hemos dado la vuelta a todo lo que es la... cuando hemos dado la vuelta a la cinta, nos queda, pues, la apertura. La apertura. Vamos a acercar la máquina un poquito. La apertura. Con una aguja finita de las pequeñas, apuntada muy chiquitina, muy pequeñita, hacemos un hilo, a tono, el hilo. Esto es el trabajo. Por eso, a veces que estos trabajos de niños pequeños, a veces no se valoran y dan muchísima más faena que cuando cosemos la máquina, pues, una prenda grande. Porque no es lo mismo una prenda grande, tú coges y la metes en la máquina de coser y es su momento. Todas las costuraciones... ¡Ay! La tijera que se me ha enredado. Estas tijeras de punta van genial. Veamos. Puntadita muy pequeñita. Espero que lo podáis ver. Tiene que ir prácticamente cogiendo un hilito de un lado muy chiquitín. Apuntadita escondida, muy pequeñita, por la parte de dentro. ¿Lo veis? Echamos para atrás, metemos entre la tela sin que toque la tela de fuera. Escoge nada más que una puntadita muy pequeñita. Estos son los remates que más tiempo llevan a la hora de hacer cualquier cosa de artesanía. en primeras comuniones, en bautizos... Estas puntadas que hacía la abuela tan chiquitinas que no se puede ni ver. ¿Vale? Quitando hilitos que hayan quedado del revés con la tijera. cogiendo pequeños trocitos que se pasen muy... apuntada muy pequeñita para cerrar la abertura y que no se note que por ahí hemos pasado toda la cinta. ¿Lo veis? Seguimos cosiendo. ¿Veis el rematito? Tiene que quedar... Luego los hilitos se cortan al final o como sea pero tiene que quedar... Luego siempre le doy el último toque de plancha pero bueno... Mientras tanto... hay que ir cortando hilitos que sobran porque aquí no se puede notar para nada que hemos pasado la costura. O sea, dijéramos que hemos dado aquí la vuelta. Bueno, esto os vale un poquito como para tener nociones de lo que es un punto escondido. Algún día os enseñaré mejor cómo es el punto escondido. Esto, la que es una artista en estas cosas es Yvonne. Tengo un trabajo en casa hecho por ella de un vestidito para colgar cosas que es una maravilla. La puntada es auténticamente artesana. Bueno, pues ya lo tenemos cosido así que lo que hago yo es que siempre paso el hilo por dentro. ¿Vale? Le doy una aislada larga. Queda escondido. ¿Vale? Cuando paso el hilo queda escondido y a la mitad. Así nunca tengo problemas de que se deshilache ni nada por el estilo. Bueno, ahora llegamos a la parte final. Dejamos esto en los agujeros. Voy a alejar un poquitín la cámara para que me veáis. Tenemos la parte que va a ir por la parte de dentro y la parte que va a ir por la parte de fuera. Veamos. Acordaros siempre que además tiene que estar la costura hacia abajo. Es decir, dijéramos esto va a ir así colocado de fajín así que vamos a colocar la tira que hemos cortado de una en un lado. O sea, va una aquí y la otra aquí para pegar. Entonces, ¿qué se hace para que queden milimétricamente iguales? las vamos a cortar por el medio. Vamos a separarlas. La una. Las he cortado a la misma medida. Entonces, en una vamos a poner la de pega o sea, la que tiene como una felpadillo que normalmente suele ser de la parte de aquí pero ya le vamos a pegar encima para cuadrarlas con el otro lado y siempre ponerlas juntas porque así os coincidirá a la perfección cuando la tengáis que pegar sobre la otra parte. Una la vamos a poner aquí y otra la vamos a poner aquí sin equivocarnos y la felpada para la parte de abajo. Bueno, así que sin miedo justo basándonos en el borde vamos a quitar la pega estas son las que mejor van pero estas las tenéis que comprar un poco decentes porque las que vienen de importación no valen nada. Así que al borde en recto ¿veis? ya lo tenemos puesto el otro lado o sea pues se pueden poner dos o tres cintas para el bérico pero como este caso es un niño de cuatro años tampoco hace falta mucho esfuerzo. La misma línea del fajín ya nos hace colocarla en línea recta a escuadra vamos para decirlo de alguna forma y ahora nos toca la parte de arriba ¿vale? Siempre tiene que salir un poquito montada para que no se vea el siempre ¿veis aquí como lo he hecho yo? Queda en línea recta pero que siempre monte un poquito para que nunca se vea el velcro ¿qué hacemos? Ahora sí que sacamos la tira de arriba tenemos que tener mucho cuidado en la medición al ponerla porque a ver si es cierto que aunque se pegue se puede volver a despegar pero liamos la de San Quintín entonces para hacer un trabajo bien hecho vamos a buscarle justo aquí ponerlas de punta ¿lo veis? Están líneas rectas cuadra y ya podemos empezar a pegar para que nos quede totalmente en línea recta pegamos y ya tenemos el fajín ¿lo veis? ahora cuando se vaya a colocar a la mamá aunque por ejemplo tenga que apretarlo un poco más no pasa nada porque lo monta aunque tenga que cruzarlo un poco más porque al niño le apriete más yo se lo he puesto al mismo borde porque esto da igual le he dejado un margen ¿veis el velcro? he dejado un margen bastante completo o sea el nene tiene un poco menos de cintura pero ¿por qué? porque prefiero si le va aquí porque por H o por B se le haya pues está hinchadito se lo pone a este nivel pero yo sé que el niño la medida exacta seguramente va a ser esta así que prefiero que sobre a que falte porque esto va a ir por la parte de atrás y va a quedar perfecto y aunque levante un poquitín nunca se verá el negro bueno pues aquí tenéis mi fajín acabado ¿vale? luego le doy el último toque de plancha y os lo voy a dejar puesto en el pero es sobre todo muy importante acordaros de que siempre la tela la entretela que habéis pegado quede por la parte de dentro planchar varias veces incluso una vez después de montada porque pensar que esto se va pegando cada vez que leéis con la plancha se irá con el mismo calor se irá pegando a tope pegando 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 a tope bueno y ahora a continuación ya os dejaré las fotografías de cómo queda porque os dejé las fotografías en el otro ovillo de la corbatita pero en este lo volveré a montar para que lo volváis a ver porque no tiene nada que ver ahora tiene cuerpo ¿ves? se queda de pie aunque el niño se agache pues entonces ya no le hace la arruga aquí este mismo fajín lo podéis utilizar si queréis esta misma forma no solamente para fajines de niños sino también si vosotros queréis haceros algún fajín para algún embestido y da igual el ancho que sea tenéis un vestido normal y corriente al cual tiene mucho vuelo pero le queréis poner no sirve un cinturón sino que no le queda bien le podéis poner un fajín perfectamente al vestido que os quedará precioso os ceñirá la cintura y además os quedará con cuerpo esto es para que reutilicéis a veces incluso vestidos playeros que podéis convertir de fiesta algún día ya os daré ideas venga muchas gracias por verme y hasta otro tutorial bueno aquí os lo dejo terminado espero que os haya gustado un besito y hasta pronto lo dejo Gracias.